Hablando español te puedes mover por medio mundo, aunque quizá me quede corto con esta afirmación. Te diré por qué. El español es una de las lenguas más internacionales. Es la segunda lengua en número de hablantes nativos y la tercera lengua en internet. Es la lengua oficial en 21 países de los tres continentes. América con el 90%, Europa con el 9,2% y África con un 0,8% ya que en Guinea Ecuatorial el español es lengua oficial. Hay más de 450 millones de ispanohablantes en el planeta, lo que la convierte en la lengua más hablada del mundo tras el chino, el inglés y el hindi. Además, el Instituto Cervantes ha calculado que el español lo estudian en el mundo unos 3 millones y medio de alumnos. Si a estos datos añadimos que el español será lengua de estudio obligatoria próximamente en China y que los hispanos desplazaron a los afroamericanos y son la primera minoría en Estados Unidos y que en Brasil es una lengua muy demandada por los estudiantes de idiomas, podemos decir que el español es una lengua global y que estudiarla y conocer sus culturas es una gran inversión para tu futuro. La lengua española hunde sus raíces en las tierras de la antigua Castilla, pero poco a poco va ganando terreno en otra zona, en cuyo avance va tomando contacto con otros pueblos, lo que supone sin duda un claro enriquecimiento, como mínimo en su caudal léxico. Desde muy antiguo se va configurando un modelo de español que ha dado en llamarse estándar, una especie de suprasistema idealizado en los tres grandes planos, la fonética, la gramática y el léxico. Casi como un sinónimo, en ocasiones también se puede hablar de español correcto, pero ¿cuál es ese español? ¿Existe en alguna región del mundo hispano? ¿Es hablado por algún grupo de personas? Los lingüistas tenemos claro que ese modelo de estándar sólo se da en la denominada escritura académica, ya que en la lengua hablada todas las modalidades cultas del idioma son los modelos aceptados como estándar de un país o región. Así se reconoce un modelo estándar en España, Argentina, México, Colombia y dentro de cada país o región también son fácilmente constatables otras variantes reconocidas como válida, español de Andalucía, de Canarias. Históricamente se habla del español meridional o español atlántico, un complejo de variedades hablado en el sur de la península, las Islas Canarias y América. Esta enorme extensión geográfica y humana de hablantes del español supone el modelo lingüístico más empleado sin que sea del todo homogéneo frente a las variedades septentrionales o norteñas de la península ibérica. El aprendizaje y adquisición de segundas lenguas se ha desarrollado de forma constante con diversos fines. Hablar, escuchar, leer y escribir en español implica que tienes acceso a una cultura que comparten 572 millones de personas, 5 millones más que hace un año y según los datos del Instituto Cervantes aumentarán a 182 millones a mediados de siglo. En la Universidad de La Laguna somos conscientes de esta realidad y por eso nuestro grupo de investigación AIGL ha creado Claves Gramaticales L, un curso que intenta dar respuesta a usuarios de español que quieren situarse en un nivel C1. Muchas veces te habrás preguntado cómo puedo mejorar mi español o qué nivel tengo o incluso si hablas bien o mal nuestra lengua. A través de este curso te ayudaremos a reflexionar en aspectos que son importantes para llegar a lograr tus objetivos. Para nosotros será un placer poder ayudarte. ¡Te esperamos!